Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo en mi canal Estoy aquí desde el salón pero tranquilos que vengo con mucho contenido que he grabado toda esta semana Y os voy a enseñar todo el entrenamiento que estoy haciendo Lo que os digo, toda esta semana he estado grabando todos los entrenamientos Es decir, desde el primero hasta el último ejercicio, salvo el gemelo El gemelo no lo grabo, solo cuando voy a crezcan y tal os explicaré lo que estoy haciendo para tener tremendos gemelos Nada, es broma totalmente Antes de nada deciros que os suscribáis si no estáis suscritos Muchas veces la gente veis más los vídeos de los que estáis suscritos Así que suscribiros si no estáis, es muy muy importante Y también deciros que ya tenemos stock de las camisetas de antisocial Que mola muchísimo, las tenéis en el link de la descripción Ya tenemos stock de todas las tallas, desde la XS hasta la 4XL Así que bueno, podéis aprovecharlo Ahora sí chicos, pasamos a comentaros un poquito mi entrenamiento Os dejaré, este no lo voy a comentar específicamente Os dejaré si lo queréis ver, porque lo subí un vídeo específico el lunes Os lo dejaré por aquí arriba, el vídeo del entrenamiento del lunes Que es todo el entrenamiento de pierna Está muy 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 guapo Pegándole caña a la sentadilla Estoy haciendo high bar, os lo resumo un poquito de lo que es el lunes Pero si lo queréis ver al completo, lo podéis ver ahí Estoy haciendo high bar Estoy haciendo peso muerto rumano Y luego se hace moverte, escuadra, ascensiones Meto siempre un poquito de espalda Porque me interesa muchísimo la espalda y las piernas en general En estas semanas y sobre todo Esto está siendo una introducción, ¿vale? Muy muy importante Está siendo una introducción a lo que va a ser esta preparación Esta primera preparación seguro Y seguramente durante toda esta temporada Y esto es muy muy importante, deciroslo, ¿vale? Porque al final, ¿qué objetivos tienes? Vale, los objetivos de marcas están muy bien Pero, ¿qué problemas tenemos? Tenemos problemas en la técnica del muerto Y tenemos, para mi gusto, que darle mucha más caña a la cadena A la espalda y a las piernas, ¿vale? A la espalda y a las piernas a fuego a nivel de hipertrofia Quiero crecer muchísimo Quiero, son las zonas donde más masa muscular quiero tener Quiero tener una espalda mega densa Quiero tener unas piernas enormes, ¿vale? Que me ayuden a hacer fuerza Al final, está muy... O sea, quiero tener todo muy fuerte Eso está clarísimo, ¿vale? Pero, en específico, me apetece mucho eso Me apetece darle mucha caña Y le veo muchísima, muchísima importancia dentro del power Y también dentro del culturismo, ¿vale? Unas piernas grandes y una espalda grande Se fuman a todo Nada, lo digo en serio Me parece muy muy importante Así que el entrenamiento del lunes al completo Lo tenéis por ahí grabado Y ahora sí, empiezo con martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Estoy entrenando de lunes a viernes Como hice al principio de mi época de entrenamiento No me apetece a entrenar los fitness ahora Así que, bueno, lo decidí hacer así Tengo los ejercicios aquí apuntados, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir mirando un poquito Pero, bueno, el martes, básicamente, empezamos con banca Estoy haciendo tiempo 4, 4 segundos de excéntrica Un segundo de parada y subida Lo cual lo hemos hecho para reducir al máximo la carga Jordi me dijo que no veía sentido en la banca Que me veía muy bien Porque la primera semana empezamos normal Me veía muy bien Y no veía sentido meter muchísima más carga Así que metemos banca Hice un 4x4 con 135 kilos Es una ruina Encima me cuesta muchísimo En final son unos 6 segundos por cada repetición 4 series de 4 repeticiones El tiempo bajo de tensión es altísimo, ¿vale? Después, bueno, presimplinado con mancuernas Toqué las mancuernas de 63 Me pesan más, os lo digo desde ya Luego cruce de poleas Le damos cañita al pecho ese día Que además, últimamente, tengo muchísimas objetos de pecho Me está costando muchísimo Y luego, elevaciones laterales en máquina, ¿vale? Hay veces que hago con mancuernas Hay veces que hago con máquina Pero ya os digo Mi objetivo, esta planificación No va a ser Lo que son los empujes No va a ser el pecho, no va a ser el hombro Los brazos, sí, porque siempre lo son Pero bueno, que le voy a dar un poquito menos de importancia Entonces, elevaciones laterales en máquina Facebook con cuerda, ¿vale? Un poquito al hombro posterior Y luego dos de tríceps En máquina y extensiones, ¿vale? Problemas con el press francés Desde siempre Así que, durante este tiempo Lo he quitado el press francés con mancuernas Porque me ha gustado mucho Pero tengo problemas en los codos Como le pasa a muchísima gente Así que, eso sería un poquito el martes Que realmente, por lo que son Son empujes, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco También lo que estoy haciendo A nivel de, pues eso La banca está siendo tiempo Y está siendo por eso Porque queremos reducir carga totalmente ¿Vale? No queremos meter más de 140 kilos Ya lo hablamos Que ya lo meteré, ¿vale? Y la planificación, de hecho La empezaré un pelín más agresivo No más agresivo Pero sí que la empezaré con cargas Que nunca he empezado en planificación También estoy más fuerte que antes Después pasamos al miércoles Y tenemos un día completo de espalda Como os he dicho Muchísima caña de la espalda Si os estáis fijando Meto lunes, miércoles Y viernes, espalda Y dos días de pierna Que realmente son dos días Que están siendo De carga anterior y posterior Los dos, ¿vale? Entonces, bueno Los miércoles Remo con barra Remo peli con barra pesado Es el único ejercicio De carga posterior Que estoy metiendo ese día Porque también me cuesta más A nivel general Me cuesta más Es real O sea, me cuesta más También a nivel de ponerme a ello Como tal Entonces, bueno Teniendo en cuenta Que estoy en cuatro semanas Más tranquilas Lo hago así, ¿vale? Luego voy a meter Pues remos en puntas Remos con mancuernas Quizá más remos O remos multipower Lo que sea, ¿vale? Bueno, remo con barra pesado 170 kilos Si no me equivoco 6-8 reps Me estoy moviendo en general Estoy intentando mantener Los 170 kilos En planificación En preparación Llega hasta 200 kilos Hacer series de 6 Series planas de 6 Esta planificación Intentaré llegar Hasta la primera preparación Hasta 220 o algo así De remo O sea, a que me refiero Entonces quiero mantener Los 170 kilos Después Metemos un jalón Siempre me gusta Meter muchos jalones De hecho, voy a meter Muchísimo esta planificación Después Shield Row 12 series de Shield Row Bajando un poquito el peso Aumentando las repeticiones Me encanta El Shield Row Me costó 390 euros Creo esta máquina Y es increíble El puto Shield Row O sea Es la mejor inversión Que he hecho Dentro del gimnasio Y lo tengo clarísimo Aquí he pillado Los soportes Para ponerle también Mancuernas Y hacer con mancuernas Está increíble Es un banco elevado Tampoco tiene más Lo podéis montar Cualquiera en vuestro gimnasio Pero bueno Que a mí me resulta Muy cómodo Tenerlo así Porque tampoco tenía Bancos como tal Para elevar Después Jalón tras nuca Como os digo Me encanta Además el jalón tras nuca Me gusta bastante Más que el jalón Por delante Luego Remogir onda Y pasamos A dos ejercicios De bíceps Estoy haciendo Bíceps normalmente Salvo esta semana Estoy haciendo Dos días de bíceps Dos de tríceps O incluso Tres de tríceps Depende de la semana Porque los lunes También hago vicios A veces Después Lo dicho Esto ha sido el miércoles Día de espalda Pasamos al jueves Y hacemos otra vez Press de banca Solo con un día De descanso entre ellos Pero bueno Press de banca Inclinado a 30 grados No es el inclinado Que buscamos en el power Siempre Que son unos 15 o 20 grados Como máximo Aquí sí que lo hemos querido Hacer más Hemos hecho 30 grados Y touch and move Estos son órdenes De Jordi Realmente Y me tocaba Una top set 130 por 8 Luego un 2 por 8 Con 120 kilos Es poco Realmente es poco Pero bueno Pesa bastante Es llamativo Después bueno Una serie de rampas Press militar 95, 100, 105 110 Por 3 Todo esto No llegué a hacer los 110 Fallé en la tercera serie Con el militar Nos ha costado un poquito más ajustarlo De hecho la semana que viene No creo ni que haga directamente Luego elevaciones laterales Como en cuerdas Elevaciones laterales en máquinas Tampoco en rollo más Face pull Y luego tríceps Y tríceps ¿Vale? En máquina Y tríceps con cuerda Depende del día Estoy haciendo unas 8 o 12 series De tríceps ¿Vale? Depende del día Ya os digo Es que estoy entrenado Mucho por sensaciones Con un patrón Pero si un día Quiero meter los ejercicios Lo meto Si no Meto menos No tengo ningún problema Y luego viernes Importante Porque este día Grabamos también un vídeo Que lo tendréis por ahí arriba Las fueron las perracolimpiadas Me lo pasé increíble Y entrené muy muy poquito Realmente porque Vinieron Javi y Marti Es lo que os digo Tengo una adaptabilidad brutal Ahora mismo Eh Si hay ciertas cosas Que quiero hacer Si o si Pero tengo cierta adaptabilidad Si tengo que reducir el entrenamiento Lo reduzco Sin ningún problema O los ejercicios más determinantes Y ya está ¿Vale? Porque como os digo Estoy en un proceso De un bloque de 4 semanas Un poquito distinto Entonces Peso muerto Sumo Lift off ¿Vale? ¿Qué es lift off? ¿Vale? Hago media repetición Para trabajar el despegue Y hago una repetición completa Media repetición Una repetición completa ¿Vale? Entonces hice un 4x3 con 295 Esto me da un gusto increíble Decirlo Pero es que Estoy haciendo una puta variante Fuera de preparación Fuera de estar Focus Fuera de todo Con 295 kilos Series planas Me da gusto decirlo Y lo digo totalmente en serio Me parece Muy top Muy muy top Y Luego hice Sentaria pin Hice 210 kilos Por 5 Y luego 202 por 5 La sentaria pin Pin Highbar Sin rodilleras Cuando queráis Os podéis hacerlo Y me decís Con cuánto hacéis Porque a mí me pesa La vida Tengo 360 Y estoy haciendo las 6 con 2 10 O sea Imaginaos Imaginaos El panorama Después Hice Silro Hice 4 series Solo ¿Ves? Este día hice 4 series El otro día hice 12 Intento meter Silro Todo lo que puedo Es que está increíble De hecho he vendido 3 días Esta semana Y después Buenos días Con 60 bar 120 kilos Hice un 3 por 8 Se me hace muy dura Muy muy O sea Muy duro El buenos días Muy 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 duro O sea Me parece un ejercicio durísimo Y después Hicimos las perracolimpiadas Que lo he dicho Os dejo el vídeo Fueron con Marti y Javi Me lo pasé muy bien Pruebas de salto De correr De natación De apnea Pulsos Así que Me lo pasé muy muy bien Os lo recomiendo muchísimo Y este es mi entrenamiento Realmente Esto es lo que estoy entrenando Ahora Y si os fijáis Es muy muy diferente Porque al final No estoy mega focus Es así Pero son Es un bloque de 4 semanas En el que quiero no estar mega focus Para cuando acabe ese bloque O ese bloque Una semana de vacaciones Y cuando acabe eso Empezar la temporada 11 meses A fuego A fuego Dos preparaciones A fuego Que vais a flipar Con el rendimiento Que voy a pillar Estoy 100% seguro Espero que me apoyéis Como me habéis apoyado Esta temporada Porque ha sido una puta locura Lo que hemos mejorado Y al final Si yo he mejorado Está bien por vosotros Os lo digo desde ya Porque vamos Ha sido una puta pasada Ha sido una puta pasada Todo el apoyo Y todos lo que habéis volcado conmigo Y al final Yo lo intento Lo intento reflejar Esta temporada Vamos a por los 400 kilos De peso muerto Que puede ser mega épico hacerlo Vamos a acercarnos A los 460 de día ¿No? ¿Por qué no decirlo? Porque nos estamos acercando ¿Por qué no decirlo? Y vamos a ir a por Más de 220 de banca Son cosas que tengo clarísimas Que me apetece muchísimo Y que creo realmente Que pueden pasar Así que Chicos Este es mi entrenamiento Estoy en un mood Muy distinto Pero vendrán cosas Muy, muy chulas Que encima pienso grabar Muchísimo este año Estoy mega motivado con YouTube Y al final es porque estáis ahí O sea, os lo digo ya Es porque estáis ahí Súper volcados por vosotros también Os gusta lo que estamos haciendo Así que Muchísimas, muchísimas gracias Lo dicho Si no estáis suscritos De verdad Suscribiros Hay más gente que ve Los vídeos Si no está suscrita Que la que ve los vídeos Está no suscrita Así que por favor Suscribiros Lo dicho Tenéis la camiseta por ahí abajo Dale me gusta Y nos vemos en la próxima Chao